Gracias por continuar con nosotros a través de 24 AM. Estamos en LTV, siempre con las noticias. Antes de irnos con Silvio Acosta hasta Roma, porque nos tenemos que ir con él, nos ha estado esperando ahí en línea, vía Skype, damos la bienvenida a nuestros compañeros, Melanie Muñoz y Steve Cantalero. Melanie, buenos días. Buenos días, Raúl, buenos días, Bessy, buenos días. Steve, buenos días, queridos televidentes. Ya aquí, directamente para informarles. Así es. Muy buenos días, Raúl, buenos días, Melanie, y buenos días, Bessy. Estamos para informar de la mejor manera. Bueno, y de entrada nos vamos con Silvio Acosta, ¿verdad? Nos vamos hasta Italia, específicamente a Roma, porque ahí se encuentra nuestro compatriota Silvio Acosta. Silvio, gracias por permitirnos conversar con usted en esta mañana de martes, una semana... Imagínese, estamos en Semana Santa. Ya hoy es martes, santo aquí en el país, bueno, a nivel mundial, pero atípico en todo el mundo, sin duda alguna. Usted, ¿cómo la está pasando? ¿Está en cuarentena? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente? Porque, sin duda alguna, esto no solo es de Italia, ni tampoco de Honduras. Es a nivel mundial que las personas están con esta preocupación. Con usted, Silvio, y gracias por atendernos y por la espera. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, patriotas. Estoy aquí en Roma, Italia. Y pues la situación aquí. Hoy martes de la Semana Santa, una Semana Santa atípica, como diríamos nosotros, donde todos los lugares están cerrados. Y aquí normalmente no es así. Aquí se vive diferente la Semana Santa. Es una semana muy normal, donde todo está abierto y no es normal que todo esté cerrado. Pues la situación en Italia, poco a poco, parece que está mejorando. Pero cuando digo poco a poco, es porque muy lentamente, poco a poco está mejorando. Porque siguen habiendo bastantes contagios, bastantes todos los días, bastantes muertes y también bastantes curas, también bastantes contagiados que se curan a diario. Pues la situación, más que todo aquí donde estoy yo, en Roma, es ligeramente un poco más tranquilo que la situación que están viviendo en el norte del país. En las regiones del norte, que es donde pegó fuerte el virus. Donde está el epicentro, como diríamos nosotros. Silvio. Sí. Silvio, o sea, cuando usted dice que está mejorando la situación, implica que la están controlando ya, tomando en cuenta que aquí todo el mundo está asustado. Bueno, no solo aquí en Honduras, sino estamos asustados a nivel mundial porque Italia, un país de primer mundo, ahí se le descontroló. ¿Tienen ya solucionada de cierta manera ese pico que iba, pero en alza todos los días? ¿Están controlando? ¿Se siente ahí en Italia que podría ya comenzar a mantenerse los casos y comenzar a disminuir? Pues, sí, sí, como decís vos, el problema de Italia fue que subestimaron la epidemia, la subestimaron al inicio y en general Italia reaccionó tarde, Italia reaccionó tarde a la situación. Cuando digo que la situación está mejorando, quiere decir que los muertos están disminuyendo, pero con números bajos, no números altos. Por ejemplo, hace tres días, por un decir, murieron 600 personas, hoy ya murieron 550, ¿me entienden? Pero siempre la situación es crítica, siempre. ¿Los italianos actualmente han hecho un cambio radical en cuestión de la sociedad? ¿Ahora están acatando las órdenes? ¿O qué pasa hoy en día con los italianos? ¿A comparación en un inicio? Sí, 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 sí. Ahora, ahora como ya vieron la situación, que era realmente delicada, ahora sí, la gente está preocupada, sale protegida con la máscara, con los guantes, con su gel antibacterial para las manos, y sí, el italiano ahora es consapevole, es consciente que la situación es crítica, siempre hay más de alguno que no le cae el 20, como iríamos nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir usted ahí en Italia? El general italiano está preocupado. Silvio, ¿cuánto tiempo tiene usted de vivir ahí en Italia? Yo tengo seis años. ¿Y se acuerda, me imagino, de su gente aquí en Honduras? Sí, 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 me acuerdo. ¿Se ha comunicado con ellos recientemente? Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, están estos medios, ¿no? Skype, WhatsApp, Facebook. Sí, 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 gracias a Dios me comunico con mi familia a diario. ¿Usted no sale de casa? ¿No sale usted de casa? Yo estuve 20 días, prácticamente en cuarentena sin salir, solo salía, solo salía al supermercado, que lo tengo a unos 100 metros, y regresaba a mi casa, y solo salía dos veces a la semana. ¿Y hoy qué hace? ¿Está saliendo con más frecuencia? Ya ahora, sí, ya ayer retomé el trabajo, pero porque yo hago un trabajo, como dirían acá, es un trabajo necesario, porque ahorita solo trabaja, solo están abiertos, habilitados los trabajos necesarios, por ejemplo, los supermercados, las farmacias, restaurantes, bares, pizzerías, etcétera, todo eso está cerrado, está cerrado. ¿Y eso qué? Yo porque hago un trabajo donde tengo que cuidar y ayudar a un anciano, entonces estoy habilitado para salir a trabajar, pero tengo que tener una autorización para salir todos los días, tengo que andar una hoja de autorización, que la policía la tiene que, que la controla, y controlan todos los datos, ¿me entiendes? Bueno, todo el trabajo, número de teléfono, pero sí, la mayoría, la mayoría de la gente está en cuarentena, no sale para nada. Aquí los demás compañeros tienen interrogantes para usted, yo aquí solo le hago una pregunta para que vea si también le pueda formular, también Steve, Melanie, esto sin duda alguna que marca un antes y un después, usted estaba trabajando de manera normal, ya explicó qué es lo que hace en Italia, ahora, recientemente usted de nuevo retomó sus labores, ¿cómo fue ese cambio? primero es llevar una vida normal, estar en cuarentena y ahora, eso es como cambiar de chip, ¿verdad? Reiniciarse en las actividades. Sí, es complicado porque desde la libertad que se tenía antes a estar cerrado y ahora a salir de nuevo, sí, es complicado, la verdad, es complicado, es extraño, es extraño tener que ponerse guantes, es la máscara, tener que estar con el antibacterial y sí, es extraño, la verdad, es extraño, es extraño. Silvio, en cuanto a la labor que hacen tanto personal médico como las autoridades, la policía que está en las calles, que tienen que estar en las calles, ¿cómo ven los italianos y ustedes que están ahí siendo parte de Italia también, ¿cómo ven la labor que ellos hacen? Porque sabemos que a nivel del mundo pues son las personas que están en la primera línea de batalla, en España hemos visto que a las 8 de la noche salen, les aplauden, específicamente al personal médico, pero también vemos involucrados mucho a las autoridades de seguridad, en Italia ¿qué es lo que hacen? ¿cómo ven esta labor ustedes por parte de los miembros de estos entes que son muy necesarios y que están en primera fila? Bueno, la verdad que a los médicos y a los enfermeros hay que aplaudirles todos los días realmente porque están haciendo una labor extraordinaria gente que tiene días de ni siquiera ir a su casa tengo conozco tengo varias amistades médicas varias amistades que son policías y gente que anda todos los días y ellos andan en riesgo porque aunque si uno anda cubierto con máscara guante el virus ocupa solo un segundo para entrar entonces en un descuido que uno se quita la máscara el virus entonces la verdad que la la protección civil le dicen acá la protección civil que sería más o menos como copeco allá la policía y los enfermeros si están haciendo los doctores están haciendo una gran labor están haciendo una gran labor así es mucho gusto Silvio yo me voy a ir por el lado más humano me gustaría saber como buen psicólogo me gustaría saber pues los métodos de afrontamiento que está teniendo Silvio en este momento ya que pues estaba escuchando un noticiero internacional que si bien es cierto hay personas que no les cae el 20 entonces ya que ha mejorado un poco la situación muchas personas están saliendo de sus casas y se están contagiando otra vez entonces creo yo que es bien importante mencionar esos mecanismos de afrontamiento porque Italia se prepara para estar por lo menos tres meses más en cuarentena entonces estaba escuchando que pues precisamente le estaban pidiendo consejos a marinos que pues prácticamente su estilo de vida es como una cuarentena a veces tienen que quedarse parados en el mar y una de las cosas que me gustaba que yo decían es que no hay que pues ponerse hay que ponerse distancias cortas no hay que decir ok al 18 de abril nosotros ya vamos a terminar la cuarentena porque eso se puede extender inclusive se está hablando de cerrar escuelas perder este año equipos de fútbol se han quitado el 3% entonces ¿cuáles serían esos mecanismos que estás utilizando en este momento? bueno los mecanismos este son esos pues más más que todo sí sí tienes razón ahí los equipos de fútbol están bajando sus sueldos su la la el año escolar no es oficial no es seguro pero al parecer no van a volver a retomar las clases el año acá termina en junio el año escolar y al parecer no parece que no van a volver a retomar las clases parece no se sabe todo depende de depende de de la todo depende del pico que en teoría en teoría el pico está comenzando está comenzando a a a bajar todo depende con cuánto qué velocidad baje baje o se baje de este pico pero eh todo depende el mecanismo en por decir un mecanismo el mecanismo más importante sería en que la gente termine de entender y que no se desespere no entra en la desesperación porque no es fácil estar encerrado porque yo yo hablando en primera persona yo tuve que estar 20 días encerrado en mi casa y yo pensaba 20 días relajado pero no es fácil después del tercer día en que no puedes salir ni siquiera enfrente de tu casa no es fácil entonces es complicado estar encerrado y y pues sí sí como como los marinos que están encerrados en los barcos y el mecanismo más importante es ese que la que que el gobierno cada día da da no como incentivo sino que como da como ánimo el gobierno da como buenos ánimos para que la gente siga entendiendo que la situación crítica todavía no ha terminado me interesa saber bastante esto estamos viviendo en este momento aquí en honduras de que muchas personas no están acatando órdenes salen a las calles como que no pasará nada sin medidas de seguridad pero haciendo una comparación en italia en que momento en italia la persona los ciudadanos de ahí empezaron como a captar todo eso a decir estamos pasando por una realidad hay muerte estamos pasando por una circunstancia y nos debemos de proteger en que momento a italia les cayó ese 20 porque aún aquí en honduras hay muchas personas que aún no ha reflexionado no saben la situación en la que estamos si yo creo que el momento donde a la mayoría de la gente le cayó le cayó el 20 como decimos primero se empezó cerrando lo primero que hicieron fue cerrar las escuelas pero ya cuando a mi creo que a mitad de febrero no al final de febrero cuando ya vieron la cantidad exagerada que de contagios en un día que en un día habían 5.000 contagios 10.000 contagios y que morían en un día mucha gente ahí el italiano ya le cayó el 20 pero sobre todo en las regiones que están en el norte que son las más afectadas incluso estando en una situación crítica en el norte la gente del sur no le caía el 20 no le caía el 20 pero ya vieron que poco a poco iba avanzando y la situación cada día era más crítica al italiano le cayó el 20 que la mejor que la solución la mejor solución el mejor antídoto era quedarse en la casa y este es un tiempo de solidaridad porque todos necesitamos de todos todos necesitamos protegernos tomar medidas de prevención para evitar que otros se contagien esta es una temporada donde también necesitamos en el sentido de que hay personas que están mucho más necesitadas económicamente o de ayuda incluso los adultos mayores que algunos viven solitos hemos visto acciones de solidaridad en diferentes partes del mundo esto también se está viendo en Italia Sí, sí Sí, sí claro aquí también aquí también no sé si antes no sé si fue el primer país en tomar la iniciativa en hacer estas cosas pero fue de los primeros porque si no me equivoco después inmediatamente después de la China el más afectado fue inmediatamente fue Italia entonces sí hay bastante hay bastante solidaridad solidaridad en ese sentido gente que por ejemplo hay gente que gente mayor como decía vos que en el mismo edificio viven jóvenes entonces los jóvenes salen a hacerle la compra hacerle el supermercado y llevársela a estos ancianos y y también gente que va por ejemplo yo en el trabajo tengo que son son gente anciana tengo que ir yo a a comprar las cosas a llevar a botar la basura etcétera hay solidaridad aquí con respecto a eso quiero hacerte una pregunta porque sabemos que hay varios compratrotas precisamente que se van a España a Italia a cuidar ancianos y precisamente los más afectados son los ancianos entonces me llama la atención que hace poco ya pudiste reincorporarte a tus labores pero me gustaría saber cuáles son esas medidas de prevención que se están pidiendo en estos momentos porque sabemos que pues hay muchos ancianos que en estos momentos necesitan esa asistencia pero precisamente no la habían estado teniendo por miedo a contagiarse del COVID-19 y también pues precisamente que las personas que cuidan a estos ancianos son jóvenes y los jóvenes a veces no toman conciencia o sea que por ganarse unos centavitos así como decimos nosotros ellos no tienen las precauciones solo van a trabajar y pueden contagiar así a estas personas entonces ¿cuáles son las medidas de prevención que les están exigiendo pues precisamente el gobierno de Italia para que ustedes puedan ayudar pues a estos ancianos? Las medidas de prevención son son las básicas que ya conocemos ¿no? salir con con su máscara con sus guantes estar estar como mínimo a un metro de distancia de la otra persona al momento de llegar a la a la a la casa a casa y eso quitarse si es posible quitarse la ropa dejarla afuera así en el balcón inmediatamente lavarse las manos en 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 continuación incluso lavarse las manos constantemente aunque uno esté dentro de casa y otra medida importante es que decía ¿no? este esta autorización uno tiene que andar esta hoja sí sí porque uno tiene que dar motivo del por qué salió de su casa solo solo existen tres motivos una por salud obviamente que estás yendo al hospital o porque vas a ir al supermercado etcétera supermercado farmacia etcétera o por el trabajo entonces uno tiene que especificar entonces ahí uno no puede mentir porque ellos ellos ven todo la documentación y para que que todo que ven ven que todo esté bien esa es una de las medidas de seguridad la otra medida de seguridad es la que ellos recomiendan es que sigue siendo la más importante quedarse en la casa no salir sin sin ningún motivo porque hay gente que salía a correr con el perro y ahora ya está prohibido las pistas para ir a correr están cerradas ya está prohibido ni siquiera ir a caminar está todo prohibido entonces la medida de prevención básica la principal del gobierno y que lo siguen diciendo todos los días es quedarse en la casa porque es el único único antídoto el más eficaz no sé si podría decirnos cómo obtuviste esta autorización cómo pueden hacer también para trabajar salvoconducto cuál es la modalidad que tienen en Italia tomando en cuenta que aquí son pocas las personas autorizadas pero a veces quieren hacer fiesta la autorización es un formulario que dieron que da a conocer el ministerio de lo dio la protección civil o el ministerio de salud no me acuerdo un módulo que se imprime y es un módulo sencillo ¿no? el nombre donde vivís tú eres casado soltero con quien trabajas nombre de con quien trabajas para quien trabajas la empresa donde la dirección de tu casa etcétera ese es el módulo el módulo que uno tiene que andar obviamente con sus documentos personales ¿no? y ese sí ese es el módulo que uno tiene que andar esa es la autorización es una hoja que viene la policía y el policía cuando te para dice ¿para dónde vas? ¿y por qué? entonces en esa hoja está escrito uno tiene que escribir uno tiene que escribir voy para tal lado porque voy a hacer porque trabajo ahí porque etcétera ¿no? está bien porque es una manera como de controlar las rutas que están tomando ellas porque por ejemplo aquí por ejemplo yo vivo en el acto y vengo aquí y al final el boulevard que voy a estar yo haciendo en el oarque un ejemplo ¿no? sí entonces el policía ¿y usted qué está haciendo acá? si usted su trabajo queda por el otro extremo sería una buena manera como para evitar de que muchas personas anden por la capital para controlar para controlar otra de las medidas que que han puesto es que por ejemplo uno no puede ir a comprar uno no puede ir al supermercado a más de 200 metros de su casa esa es una de las reglas porque aquí había gente también como dicen ahí ustedes que iba a ir a comprar la leche al otro lado de la ciudad para ir a para ir a darse el rol entonces por eso pusieron esta medida de seguridad que uno no puede salir a no puede ir a más de 200 metros de su casa ¿y las sanciones para aquellos ciudadanos que incumplan estas medidas y estos decretos por parte de las autoridades de Italia ¿cuáles son? la medida son multas ponen multas inmediatamente y si la memoria no me falla van desde los 300 euros hasta los 6 mil creo todo depende todo depende todo depende todo depende del caso la situación pero si la memoria no no me falla es de los desde los 300 euros hasta los hasta los 6 mil y hay una en la hoja de autorización que uno tiene que andar todos los días hay una casilla que dice que si uno es positivo o no al coronavirus obviamente pues sería irresponsable poner que saber que uno está con el coronavirus y salir ¿no? porque ¿qué pasa? si si la policía te te para te hace la revisión y todo y y vos y vos tenés el coronavirus está arriesgando la de contaminar a cientos de personas entonces inmediatamente va a la cárcel bueno 300 euros estamos hablando de una cantidad de unos alrededor de un poquito más de los 8 mil empiras 6 mil euros hablamos de una cantidad de alrededor de los 160 mil empiras en cuanto a la multa monetaria es bastante es considerable aquí no sé ya puede usted colocar esa multa y la gente siempre respeta igual no tienen como pagar pueden decir ahora para concluir Silvio y de nuevo gracias por habernos permitido hablar con usted hasta Italia usted dice que ya se comunicó con su familia algo que le quiere decir a sus parientes aquí en el país tomando en cuenta que no siempre ellos van a tener esa oportunidad algunos tienen whatsapp como usted dice vía sky pero ahí puede estar alguna tía que usted no por sus múltiples ocupaciones no lo ha visto hoy lo están viendo ahí está bueno que se ríe en momentos de crisis porque eso es importante tener la actitud ¿qué le va a decir usted en este momento a toda su familia que lo mira aquí en Honduras? bueno a las familias familias y amigos los más cercanos ellos ya saben que desde el inicio les he dicho que si la medida más la medida más importante la ayuda más importante para uno mismo y para los demás es quedarse en la casa lo que le digo también a los amigos así lejanos o viejos que amigos con amistades que no que no que no tengo mucho contacto la situación en Italia es crítica es muy difícil está muy difícil y pero gracias a Dios estoy bien porque he cumplido con las reglas que he cumplido con las reglas que ha impuesto el gobierno en el país donde vivo y y una cosa que le puedo decir a todo el pueblo hondureño ustedes también que es difícil no es fácil dejar de ir a trabajar y después no saber qué cosa da qué comer darle a los hijos etcétera pero es la única manera es la única manera ya se ha comprobado vivo en el país donde después de la China ha sido el más golpeado y y es la única manera es difícil es muy difícil es difícil aquí es 10 veces más difícil en Honduras pero en un consejo el consejo es simple si uno no tiene nada que ir a hacer a la calle quédense en la casa es simple no tienen que salir si van a ir a comprar que salga uno nada más de toda la familia ese es el consejo principal más importante que yo le daría a toda la gente porque si Honduras no es Europa y sabemos las limitaciones del país y si aquí hay muchos muertos no me quiero ni imaginar en Honduras cuántos muertos van a haber entonces la mejor manera es quedarse en la casa estar tranquilo pasar tiempo con la familia es un tiempo para aprovechar también hacer cosas que uno no hace porque no le queda tiempo platicar con los papás jugar con los hermanos juegos de mesa es un tiempo para aprovecharlo también entonces hay que estar en la casa en la casa en la casita hay que estar bueno Silvio un placer y gracias de nuevo y que todo esté bien por Italia verdad y en la medida que se pueda y tomando la precaución del caso a trabajar se ha dicho porque no nos podemos detener el mundo no se puede detener Silvio un placer bueno mucho gusto un saludo mucho gusto feliz día gracias saludos y esperemos que lo haya visto acá su familia para que vean que usted está bien